Confirmamos y repasamos la información otra vez para aquellas personas que recién están sumándose o para repasar la info nunca viene mal. Romina Uric se queda hasta el día domingo. Romina Uric se queda hasta el día domingo. Santiago del Moro esta noche, eran aproximadamente las 21 y las 9 y media. Santiago había puesto en su cuenta de Instagram, les gustaría que Romina se quede en la casa hasta el domingo. Cuando Santiago había puesto esto, la gente había votado. Sí, un 68%, no un 32%. ¿Qué pasó después? Esta encuesta terminó ganando igual, aunque con el 50 y pico, 40 y pico. ¿Pero por qué pone Santiago esta imagen? Porque hubo una organización, esto viene pensado ya desde hace semanas. La estadía de Romina Uric en la casa no se viene haciendo sobre la marcha. Esto ya se sabía. Ahora, ayer a la noche ya estaba armado. No es que hoy se les ocurrió. Todo lo que pasa en Gran Hermano está pensado y nos toman de boludos. ¿Por qué les digo esto? Porque ayer a la madrugada estábamos en directo y alguien me pasó esta captura y tenía razón. Se dio cuenta que en la sección para anotarse en la tribuna de Telefe había doble gala de eliminación. Había doble para anotarse tanto el domingo como el lunes. Entonces, ayer dijimos no van a sacar a nadie en domingo. Van a estirar la gala del domingo y van a sacar el participante el día lunes. Y efectivamente pasó eso. Ojo de loco, no se equivoca, dicen. ¿Qué pasó? Tenían ustedes razón y yo lo tuiteé y teníamos razón. El domingo no se va nadie. El lunes se va un participante. ¿Qué pasa? El domingo, lo hicieron a propósito, ya sabían que Romina se quedaba hasta el domingo el día que entró. El día que se confirmó, el día lunes de esta semana que se confirmó que Romina entraba, ya se sabía que se quedaba una semana. Es más, Romina se le escapó. Dijo hace un par de horas que tuvo que hacer todos los trámites para ella quedarse tranquila toda la semana. Tuvo que hacer trámites para, porque no podía estar en la calle durante una semana. Se iba a quedar una semana en la casa. Ayer ustedes se dieron cuenta y hoy no les quedó otra que confirmar que el domingo hay gala doble de eliminación. Pero lo que yo les digo es que el domingo no se va nadie. Repetimos lo del inicio. Si no quieren ver la gala, no la vean porque el domingo no se va nadie. Se va Romina el domingo. El domingo hace la eliminación Romina. Por eso ya estaba armado que Romina se quede una semana. Todo el acting que les hicieron hacer a los chicos en la gala, en vivo, Santiago les preguntó. Chicos, ¿quieren que Romina se quede una semana? Ninguno dijo que no. Algunos se callaron la boca pero ninguno dijo que no. ¿Por qué Santiago tuvo que entrar hoy en la casa y fingir esta encuesta en sus redes sociales? Porque hoy Gran Hermano, producción, les dijo a los chicos que armen un falso piquete. ¿Para qué? Para evitar que Romina se vaya. Gran Hermano los incitaba a que agarren ollas, cacerolas y que empiecen a hacer un piquete en la casa. Esta rebelión en Gran Hermano, ¿para qué? Para hacer que la Romy se quede. Como una señal y como un agradecimiento a que nos ayudó, a que limpió. Gran Hermano quería mostrar hoy en la gala que los mismos chicos eran los que querían que Romina se quede. No que Santiago tenga que hacer una encuesta en Instagram para ver si la gente quería que entre sí o no. Gracias a Dios que la encuesta le dio positivo. De que la gente dijo que sí. Porque tuvieron que apelar a esto porque los chicos no pudieron hacer este falso piquete. Y lo dicen los chicos. A ver, ponelo en pantalla. A ver, como la producción quiere que Romina se quede hasta el domingo, le dijeron a los participantes que hagan un piquete para simular que había un interés para que Romina se quede. Che, Gran Hermano le dijo a Furia que si hacemos un piquete, si no queremos que se vaya Romy, que hagamos un piquete. Ahí está. Agostina buchoneando a la producción. Mirá vos. Entonces, Gran Hermano le dijo a Furia, como es líder, Furia de sí en la casa, impulsá que los chicos hagan un piquete para que Romina se quede. Furia no le hizo nada. Furia no les dio pelota. ¿Ustedes vieron que hubo un piquete en la casa? No. Entonces Furia no les hizo nada. Furia habrá dicho, esta. Tipo, no, yo no les voy a seguir el juego. Entonces, se vieron que hasta las 9 no había piquete, tuvo que salir Santiago 9 y 20 a hacer una encuesta para ver si Romina se seguía en la casa o no. Porque no había un justificativo para que Romina se quede. Si Romina se quedaba, ya es raro que Romina se haya quedado dos días. O sea, ¿para qué Romina se iba a quedar dos días? Menos una semana. Entonces, el invento que trataron de hacer en la tarde del piquete, Furia no les siguió el juego y tuvieron que salir a armar una encuesta y después lo manifestaron en el vivo. Sabían que si los chicos eran preguntados todos por Santiago en vivo, no les iban a decir que no. Nadie dijo que no, ni una persona dijo que no. Cuando Santiago dice, chicos, ¿les gustaría que Romina se quede en la casa hasta el domingo? Ninguno dijo que no. Obviamente, ¿cómo vas a contradecir al conductor? No podés, no podés decirle, no Santiago, yo no. Yo sí lo hubiese hecho porque yo soy pelotazo en contra. Pero ninguno dijo que no. Che, el gran hermano le dijo a Furia que si hacemos un piquete, si no queremos que se vaya Romy, que hagamos un piquete. ¿En serio? Nos ponemos ahí con las joyas. ¿Con las joyas? ¿Dijo eso? Sí, le dijo el gran hermano a Furia. Entonces hay una posibilidad de que se quede. Ahí está. Sí. Ven, chicos, ya está todo armado, chicos, ya está, ya está, ya está todo armado. Sí, es eso. Y la gente debe estar copada con ella acá adentro. Y sabés que yo estuve pensando, ahí te dice la madre, que ella nos saca igual, viste que charlamos nosotros, nos saca lo que pensamos un poco. ¿Lo que pensamos cada uno? Puede ser que nos estén de afuera haciendo su turno. Bueno, rating les da. Hoy, repito, hubo 20 puntos de rating. Muchos dicen, ¿por qué Romina? ¿Por qué tanto con Romina? ¿Por qué no entró Alfa? ¿Por qué no entró alguien? O sea, ¿qué pasa con Romina? ¿Por qué la producción? ¿Por qué Santiago ama tanto a Romina? A ver, vamos a ver lo que dijo, ¿saben quién? Martina. Martina. Martina, ex gran hermano 2022, dijo esto. En una fiesta medio borracha, se le escapó a Romina, que la sacaron antes de gran hermano del año pasado, la sacaron antes de lo que debían. Martina dice, a Romina la sacaron antes de lo que tenían que sacarla, la producción la sacó antes de tiempo, porque se tenía que quedar Julieta. Música, atención. En una fiesta medio en pedo, se le escapó a Romina, que la sacaron antes de lo que la tenían que sacar, se tenía que quedar Juli y me sacaron a mí. Quizás les debía algo la producción a ella, y por eso le devolvieron el favor. Bueno, habló Martina con Juan Echegoye, que le mandamos un beso en Radio Mitre. Se justifica entonces Martina, vamos a ver acá, Radio Mitre, Juan Echegoyen, a ver si lo tenemos acá. Martina cuestionó a Romina Uri y aseguró que podría tener un pacto secreto con la producción de Gran Hermano. A ver, seguimos con esto, seguimos con esto que nos gusta el puterío, a ver, ponelo ahí. Acá está, Martina, Martina cuestionó a Romina y aseguró que podría tener un pacto secreto con la producción de GH. La ex participante aseguró que desde Telefe podrían deberle un favor a la ex diputada. La ex hermanita arribó en reality con el objetivo de enseñarle algunas técnicas a los participantes. Era muy, era muy, muy, muy boludo esto de que entre para que limpien, chicos. Era como muy raro, era rarísimo. Poniendo un manto de misterio sobre la producción de reality, continuó. Capaz le deben algo, tal vez la sacaron antes de lo que tenían para... Perdón, que sacara de la casa en la edición anterior. Quizás fue un favor que le debían. Vota a la gente, pero no sé. En una fiesta medio en pedo se le escapó a Romina. Eso, que ella se fue antes. Además, podrían poner una figura copada. Poner a otro ex GH con todos los quilomberos que hubo. Todo fue muy raro lo de su llegada estos días. Y me quedé pensando en por qué la metieron en esa casa. ¿Cuánto habrá pasado en el medio? Nosotros, cuando nos fuimos del canal, había vía libre y más con la gente que sigue laburando ahí de GH. Yo creo que hay una suma importante de dinero. Si no, no me cierra para nada. La escuchamos a Martín. Qué raro lo que pasó a un gran hermano, ¿no? ¿Sabés qué es muy raro? Pero muy raro. Porque cuando vos laburás para Telefe, firmás un contrato y todo, ¿viste? Entonces es como que medio cuando terminás el programa, es bueno, te quedás acá o te vas. Y bueno, Coti, por ejemplo, se fue. Claro. Romina se fue. Bueno, Alfa se quedó, que lo ves ahí en las tribunas todas las noches. Pobre, yo no sé si no tiene un plan más divertido que estar ahí todas las noches. Y bueno, nada. Juli claramente se quedó. Y bueno, es muy raro. Yo no sé si hay lita de por medio, no sé. Pero realmente una persona que se va, que estuvo en otro programa, en otro canal. Mirá que yo a Romy la van conmigo, ¿eh? No tengo ningún... Pero es raro, ¿no? Es rarísimo. Muy raro. Muy raro. A mí me llamó la atención por lo que marcás vos, ¿no? Que Romina estuvo bailando en América Senada. Claro. Y además podrían poner una figura como copada, ¿entendés? Y poner uno de otro GH y con todos los quilomberos que hubo, y con todas las figuras como polémicas, no sé, que haya metido a una persona que trabajó en otro canal y todo, es muy raro. Claro. No sé, no sé linterna, pero claramente algo hay, digamos. Para ordenar la cocina podrían haber llamado a Donato, ¿no? O a ventular, digo yo, no sé. Sí, todo muy raro. La verdad que me quedé como pensando que hubiera pasado en el medio. ¿Cuánto hubiera pasado en el medio? Capaz si yo ponía lo que me estafaron, boludo, entraba yo. Ah, claro. ¿Por qué decís lo de haber algo de plata en el medio? ¿Qué pensaste? Después, por supuesto, Telefe tendrá sus razones y demás, pero me interesa saber qué pensaste vos, que es una opinión, no es que estás asegurando que pasó eso, que se entienda, porque después hablan pavadas. No, no, yo no tengo la posta, pero de verdad es muy raro, porque como te digo, nosotros cuando nos vamos del canal es como que, bueno, un besito, ¿entendés? Vía libre, pero no hay chance de que te vuelvan a... Es muy raro, no sé, fue muy raro, posta, es muy raro. Y más, habiendo gente que sigue laburando en el canal y quizás las podrían haber metido ellos, ¿entendés? Entonces, como esa elección y que sea una persona que encima se fue y que laburó en otro canal, muy raro, posta. ¿Cuál es tu teoría? No, yo creo que hay una suma importante en el medio, porque si no, no me cierra. Conociendo las reglas y todo, ahí del juego adentro, no me cierra. ¿Una suma importante, digamos, que pensaste que Romina, de repente, en una eventual oportunidad, puso, digamos, o del canal para Romina? Sí, capaz le debían algo. La sacaron antes de lo que le tenían que sacar de la casa. ¡Santo! Ah, bueno, perfecto, ahí entendí, ahí entendí. Sí, fue raro, fue extraño, sobre todo por lo que marcamos de que hay muchísimos ex gran hermanos de la temporada anterior que están en el canal hoy, ¿no? De repente llamar a alguien de afuera fue por lo menos extraño. Muchos pedían que entre Alfa también, que entre Romina y Alfa, al padre y la madre. Claro, es que si entraba Alfa, como te digo, bueno, se está comiendo toda la tribuna, todas las noches, el pobre viejo, métanlo, ¿entendés? Pero, no sé, para mí sí. O sea, yo me enteré de una vez que terminé el programa que salió antes de lo que la tenían que sacar, y bueno, quizás fue un favor que le debiera. Explícame esto de salió antes de lo que te la tenían que sacar, digamos, ¿no? Vota la gente, o sea, ¿cómo salió antes? Sí, pero, bueno, no sé, en una fiesta todos me van pedo, como que se le escapó a Rom y eso, y bueno, nada, no sé, o sea, no sé mucho, sé eso, como que la sacaron antes de lo que la tenían que sacar. Ahora, lo que estás diciendo vos, Marti, sin querer por ahí, genera también muchos, digamos, sospechas que se vienen hablando desde siempre. Cada vez se lee más, tal tiene que llegar a la final, Furia ya ganó por contrato, escribían recién. ¿Pasa un poco esto vos que estuviste ahí adentro, o lo ves difícil que suceda algo así? Hay las dos cosas. Hay gente que entra porque hace 20 castings como yo, que se me re complicaba, de verdad, porque, tenía que cambiar las fechas de laburo, horarios del trabajo para irme a Capital a hacer los castings, y hice como 12, y pasa que entré al programa y fue tipo, ay, no, las veces que fui, ah, no, yo fui tres veces. Y vos decís, ah, bueno, ¿entendés? Y bueno, después te digo, cuando salí de la casa, yo no tenía un puto contacto en Telefe, bueno, se nota, y cuando salí de la casa era tipo, no, bueno, se tenía que quedar Juli, entonces me sacaron a mí, ¿entendés? Pero fue un comentario en pedo de ella, que se le escapó algo, y bueno, no sé a qué se ata, tampoco te voy a contar una historia que no lo haces, ¿entendés? No, obvio. Solamente sé eso, y creo que es real, y ahora, analizando esto que pasó, digo, uy, bueno, uy. Bueno, capaz le debían algo, y por eso entró. Música Habilitamos los audios, 11.36.87.0411, vamos a ver, ahora, por favor, repiño, vamos a ver lo de... Ay, está llorando el manzana, vamos a ver ahora, a ver qué está pasando, hay varios conventillos, hay un mini cruce entre Virginia y Romina, pero vamos a ir mechándolo con los audios, porque son las 3 de la mañana, y me queda una hora de audios por delante, ¿no? Buenas noches, vamos, repito, con los audios, repito, aquellos que no nos pueda pasar por cuestiones de tiempo, los pasaremos en días de mañana, así que no hay problema. Hola. Acá, los primer penales. Gracias.